Una de las películas más importantes de los últimos tiempos para México es sin duda la cinta Roma, apuesta de Alfonso Cuarón que logró cautivar de manera inmediata a todo el público en el mundo y también a los críticos. Debido a la bien lograda historia, la película se ha hecho acreedora a distintas nominaciones, pues incluso la actuación de su estrella principal Yalitza Aparicio fue uno de los ingredientes principales para poder triunfar. Recientemente, la afamada cinta logró triunfar en España, tal como había sido presagiado por distintos críticos cinematográficos de Europa. El premio fue a Mejor Película Iberoameticana en los Premios Goya 2019, que tuvieron lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Una de las cosas más llamativas es que ni el director, ni la aclamada actriz tuvieron la oportunidad de asistir al evento, por lo que fueron los productores Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis quienes agradecieron a todos por el gran reconocimiento y pidieron disculpas por la ausencia del cineasta mexicano. Muchísimas gracias por este honor, gracias a la Academia y a sus miembros. Alfonso no pudo venir, pero les manda todo su agradecimiento, y muchas gracias también a toda la comunidad fílmica de España que siempre le ha dado todo su apoyo. Queremos también agradecer a Netflix por llevar la película al mundo entero. Por su parte, Nicolás declaró, Estamos muy felices de que nuestra querida película mexicana Roma esté aquí. También queremos agradecerles a todo el elenco, en especial a Yalicha Aparicio, a Marina de Tavira y a los cientos de amigos y compañeros que pusieron el corazón para que todos estemos celebrando hoy aquí que viva México. Hay que recordar que este evento se trata de la edición número 33 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y en este particular momento se notó que la presencia femenina fue una de las cosas que marcó el recorrido de la gala, pues cada segmento reconoció el talento y creatividad de las actrices. Con información de Vanguardia, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.